Es hora del bote de las películas. Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Héctor de la Hoya, Ventures, y el día de hoy vamos a ver una película juntos que, wow, esto debía haber pasado hace mucho tiempo, pero por fin está sucediendo y me alegra que esté sucediendo. Esta película tiene una calificación de 5.2 en IMDb y yo en ocasiones pasadas le di de calificación 1.0. Le vamos a dar otra oportunidad. Esta película salió en el 2008 y se llama Crepuscolo Twilight. Así que estoy emocionado porque la veamos juntos. Vamos a comentarla y, pues nada, le voy a dar play ya. Vamos a empezar con esto. O sea, esto se suponía que nos debía excitar el miedo que... Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. O sea, ella estaba pensando cómo iba a morir y empieza con... Yo no me acordaba de esto, pero Bella como que dice que morir por alguien que ama está bien y me da cringe, me da asco, obviamente. No sé si es Bella o el venado hablando, pero como que el venado lo están persiguiendo. Qué asco que una película romántica empiece así, ¿no? Con la persecución de un venadito. A mí me da asco y cringe que diga morir por alguien. Pero eso es lo que hizo Jesucristo, ¿eh? Ahora que lo pienso. O sea, Bella estaba haciendo lo mismo que Jesucristo. Se va a mudar a una nueva ciudad. Bella está a punto de comenzar de nuevo. Algo por lo que fue muy criticada es que esta actriz nunca mostraba emociones. Y aquí también es como que, morra, te estás mudando a otra ciudad. Y parece como si no estuviera pasando nada. Twilight. Wow, ya aparecieron los títulos. Un buen de gente seguro vio esto en Estados Unidos y viven en pueblos donde viven menos personas. Y ahí es como que perro asco vivir aquí. Tres mil personas. La verdad, la casa no está nada mal. Ah, amo que está viajando con su cactus. Representa lo que extraña de casa. Ya, suelta el cactus, maldita sea. Suelta ese cactus, ya. Hay demasiado silencio. O sea, esta escena cuesta millones de dólares y no están diciendo nada. Y yo sé que el silencio puede significar algo, pero esto de verdad no está sumando nada. Ah, no, ya llegaron los hombres lobo. Perdón si nadie ha visto Twilight. Resulta que ese chavo de pelo largo es un hombre lobo. Jacob. Con pelo largo. ¿Se acuerdan cuando...? Vean, vean, vean. Se están peleando ahí atrás. Hola, soy Jacob. Me da demasiado cringe esto. Hablaron sobre hacer pasteles de lodo. Y ya. Esto es perfecto. Esto es lo más emocionado que ha estado en toda la película. Digo, apenas va empezando. Pero creo que esto es lo más emocionado que va a estar en toda la trilogía de libros. Está emocionada por subirse a una camioneta. No se burlen de su camioneta. Maldita p*** la de azul. ¿Por qué te estás burlando de la camioneta de Bella? Es lo que tiene. ¿Por qué está jugando en pijama? Ya sé que es nueva, pero no tiene shorts. Tú eres... ¿Por qué todos saben quién es? ¿Cómo saben quién es? ¿Por qué el chino y este güey saben quién es? ¿Qué pedo con el p***o? ¡A Bella! No me acordaba de esto. Ya me estoy sintiendo muy mal por ella. Ok, aquí es cuando entra Regina George. Y todos se visten de blanco. Es que no dimes. Tienen como 35 años. ¿Por qué van a la prepa? Esta es la típica escena en cámara lenta cuando entra la persona bonita o hermosa al cuarto. Pero estamos de acuerdo que esto es lo peor y más asqueroso que se ha visto Robert Pattinson en toda su carrera. Ya se lo está saboreando. Niña, tienes 16. No lo haga, compa. Aparte, él se le queda viendo como que le da asco. Edward, pudiste haber tenido una vida muy interesante y lo que estás haciendo es ir a la preparatoria en un pueblo perdido de Estados Unidos. Yo he sido Bella en situaciones anteriores. Checando si huele el pueblo o no. Fue como un minuto de ver a un vato que casi se guacaré al lado de una morra sin decir nada. Yo también estaría cagado con mi mamá si me tuviera que mudar a un pueblito asqueroso lleno de vampiros y hombres lobos solo porque ella se quiso ir de road trip con su novio. Pobrecita. Ok, ya estoy empezando a sentir compasión. Tal vez necesitaba ver esta película 12 años después de que saliera. Las cosas se ponían extrañas. Esto me recuerda a Batman. ¡No! Tienen que aceptar que ese ingeniero o lo que sea era muy habilidoso. O sea, parecía Power Ranger. ¿Vieron la velocidad con la que corría por la fábrica? Ahí está Edward. Es la fluorescencia. Tienes 100 años. Tienes un chingo siendo vampiro y no se te ocurrió una explicación para tus ojos raros. Hasta ahorita fue como que no puedo continuar la conversación. Me voy a ir sin despedirme porque tengo que pensar en una excusa por mis ojos de gato que tengo porque soy vampiro. O sea, nunca nadie le había preguntado a este perro por qué sus ojos están todos perros. Los vampiros trabajan en un hospital. O sea, si en un lugar hay sangre, literal, bolsas de sangre. No se lo iba a decir a nadie. Todos estaban viendo. O sea, entre el momento en el que la camioneta entró y en el momento en el que él detuvo la camioneta, todo el mundo estaba viendo. ¿Cómo pudieron haber dirigido a Robert Pattinson para siempre estar haciendo esta cara? ¿Podrías decir una p*** oración completa, Bela? ¡Tú eres el que te acercó a ella! O sea, el vato se le acerca y él le dice, si fueras inteligente te alejarías de mí. Yo creo que aquí fue cuando todas nuestras amigas empezaron a enamorarse de los tóxicos con estas frases. ¡Ya llegó Jacob! Chicas, él es Jacob. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Qué oso ser los otros dos hombres lobos que ni siquiera saludaron. Nadie sabe su nombre, no dijeron hola. ¿Vas a surfear? Solo están ahí con sus pelos largos. ¿Lo conocen bien? Los coles no vienen aquí. Sí, somos enemigos mortales desde hace cientos de años. Se guardaron secreto. Amigo, deja de hablar con ella, estás a punto de ser frenzoneado durante cuatro películas. Ya valiste madre, compadre. Ya valiste madre. No debiste haber ido de pesca hoy. Ah, es el Santa Claus perverso. No, sí que se lo coman. Sí me dio gusto que se lo comieran a él, porque literal se le acercó a Bela en el restaurante y le dijo, Ey, ¿te acuerdas? Que yo fui Santa Claus hace un chingo y te sentaste en mis piernas cuando tenías cuatro años. What the fuck? ¿Por qué? Qué terror. O sea, solo hay tres mil habitantes en esta puta ciudad y ya van como treinta que son p***idos de mierda. Qué miedo. Esta película ya me está causando demasiado estrés. Eso pasa cuando le ves los pupilentes a Eduard Cullen. Te sacas un pedo. Qué terror. Van a chocar. Casi la atropellan hace como una semana y este vato manejando de la p***. Si quieres. Ah, la va a invitar a cenar. Te llevaré a casa. Eres... Jálate morra. Ya chingaste. Sí. Ah, pidieron pasta. Se fueron por lo clásico. Entonces, ¿seguro que no quieres nada de comer? No quiero nada porque me la voy a comer a ella. Eso le digo yo cuando voy a casa de mis papás y llevo una torta. Y no quiero que se la coma a mi hermano. Tengo necesidad de protegerte. Mira. Sexo. Dinero. Uh, ese trío se ve interesante, ¿eh? Sexo. Gato. Suspiro por su gato. Ok, esa es mi nueva parte favorita de la película. Primero cuando se cayó Bela y luego cuando el tipo extraño suspira por su gato. ¿Por qué no platican de qué programas de televisión les gusta ver? En vez de decir tanta mamada sin parar. Se tocaron los dedos. En esta ciudad nadie se preocupa porque vean el cuerpo putrefacto del hombre. Porque el cadáver le recordó a su novio. ¿Qué pedo con los flashbacks? Así de que esos pies de muerto me recuerdan al vato sabroso que me gusta. ¿What? ¿Por qué? O sea, está viendo dibujitos viejos de History Channel y ella ya está llegando a la conclusión de que es inmortal Eduard Kulen. No seas mamón. No seas mamón. ¿Qué clase de detective es? O sea, ningún habitante de este pueblo había podido darse cuenta que ahí vive toda una p***a familia de vampiros. Pero esta morra pidió un libro de historia. Bueno, no, de leyendas. Traes el mismo outfit de antier, compadre. Ya cámbiate. De hecho, muchos de los personajes parece como que no se bañan. ¿A dónde van? ¿Por qué van al bosque solos? Amiga, traes tu camionetita roja que te arregló el Jacob. ¿A qué vas al bosque? ¿Ya te cachas? 17. No tienes 17 ni de pedo. Ni ella tampoco. Ella se ve de 34 también. Ahí puedes ver que Robert... ¿Qué pedo con esa toma en cámara rápida rodeándolos? ¿Esa toma qué? ¿Qué es esto? Necesitamos verlos desde todas las perspectivas valiendo p***a. ¿De qué nos alimentamos? ¿Donas? ¿Pizza? ¿Pasta de champiñones? ¡Qué terror! ¿Cómo sabe que se va a pescar bien? Se le va a caer y se le va a descalabrar. Aparte, ella ya sabe que eres un vampiro. Que necesidad de que te vea brillando. No necesita verte... Por esto no dejamos que la gente nos vea la luz del sol. Sabrían que somos diferentes. Él está desesperado por atención. Eso es lo que tiene este compadre. Deja tú que sea vampiro. Es un narcisista. ¡No seas mamón! Esto soy. Cualquier TikTok de Makeup Tutorials... Tiene mejores efectos que esto. ¿Por qué se va? ¿Por qué se le está sordeando? ¿Vieron eso? Corrió para el otro lado. C***o. Ya la subiste al tope de la montaña corriendo a toda velocidad. Y ahora la vas a dejar arriba donde hay hombres, lobo y otros vampiros. Y tal vez hay osos y jaguares también allá arriba. ¿Qué pedo con este vato que se va de las conversaciones sin despedirse? Esto es una relación tóxica. Literal, ¿he matado gente antes? No me importa. Vamos a seguir con esto. Estos dos son las personas más bipolares. Ahora se están riendo... ...en el pasto. ¿Y desde cuándo eres así? Desde 1918. Cuando Carlyle me encontró muriendo de influencia. Desde 1918. Esa escena está muy sensual. Alice puede ver el futuro. Son los Avengers. No sabía que tenían diferentes poderes. O sea, él le mente es la otra vez el futuro. En resumen, ¿qué ha pasado? Bella se tuvo que mudar con su papá porque su mamá está loca. No sabemos nada. Solo que su mamá quiere estar de viaje con su papá. Siento que no le cae muy bien Bella. Bella habla muy lento. Y es una detective que descubrió que el vato que le gusta de la prepa, que en realidad tiene 78 años, es un vampiro mágico que brilla la luz, que la quería matar, pero ya no la quiere matar. Y ahora están saliendo juntos porque no puede leer su mente, pero sí la de los demás. Luego se la llevó corriendo a una montaña y le confesó todo esto. Y ahora resulta que hay unos vampiros comiéndose a los pervertidos porque esta ciudad de solo 3.000 habitantes está llena de gente enferma, pervertida. Ya se comieron un ingeniero fit, se comieron un pescador. Y creo que hasta ahí vamos ahorita. Seguro se van a comer a alguien más. Y ahorita vamos llegando a la casa de los Kulen porque han invitado a Bella a cenar. Lo cual me parece estúpido. Irresponsable y preocupante. No sé si ella pidió permiso a su papá, pero tienen muy bonita casa en el bosque, en medio de la nada. Una niña de 17 años, rodeada de adultos y adultas de cientos de años que seguro se la van a querer comer. O sea, ya es la segunda vez que va a comer pasta a Bella en esta película. Amamos una italiana. Me cae muy bien la mamá, ¿eh? La mamá Kulen me cae demasiado bien. Es mí, prácticamente mi madre. Todos tienen pupilentes horribles en esta familia. Eso es lo único que veo que tienen en común. No se parece a nadie. Obviamente ya sé que no son hermanos biológicos, pero oh my God, qué feos ojos tienen. Esta canción la he escuchado en TikTok últimamente. Eso sí te lo puedo decir. Es que esta mujer está incómoda todo el tiempo. De verdad. ¿Qué clase de cita es esta? No bailo. Bueno, entonces trépate. Vamos a subir algunos árboles como si fuéramos changos. Vamos a hacer que corra peligro tu vida para que si no sabes bailar, si no sabes perrear, si no sabes menearte, ¿por qué no nos trepamos al árbol más alto en medio de la nada? Ah, y luego pasamos a una toma de Eduard tocando la canción que estábamos escuchando. ¿Se acuerdan hace unos minutos cuando Bella vio los pies de un cadáver y le recordaron a su novio? El consejo del papá es sal. Cuando hay una bestia come hombres en las calles de esta pequeña ciudad y el consejo del papá es viernes. ¿Por qué no sales un poco? Cuando la ciudad está llena de pervertidos y bestias come hombres. Ya cambió de opinión Bella. ¿Cómo la ves, madre? ¿Cómo la ves? Sí, lo sabía. Cuéntame, ¿es músico? ¿Atleta? Apuesta que... Sí, me gusta un vato. Es que... Es un... Se metía a su casa. Ella pensaba que estaba soñando, pero en realidad él sí estaba parado en su cuarto en la madrugada viéndola dormir. Toda la película es incomodísima. ¡Ya, güey! ¡Dale un pinche beso! Ahí está. Por fin se besaron. Entiendo estas interacciones. ¡Ay, están platicando! Pero... Tuvieron que poner música de fondo mientras conversaban porque los escritores les dio hueva revelar qué es lo que los hizo conectar. O sea, estos personajes son tan superficiales que en el único momento en el que en realidad iban a conectar, iban a tener conversaciones profundas, no lo podemos escuchar los espectadores. Solo pusieron un p*** anito. ¡Guau! La mamá ya le preguntó si usa condones o no. Y el papá dice que ¿Béisbol? ¿Vas a jugar béisbol? Ok. ¿Cómo podemos demostrar los poderes de nuestros vampiros? ¿Por qué no hacemos que jueguen béisbol en un día nublado? Porque solo gente con superpoderes podría hacer esto. Aún no pasó nada con los relámpagos y ya llegaron los vampiros malos. No entiendo. Ese solo de guitarra indica que ya llegaron los malos. Ya van dos veces que salen por esas plantitas con humo. Esta es la segunda vez que salen. Les gustó tanto la toma que la tuvieron que usar dos veces. Estamos de acuerdo que el vato hace unos minutos estaba subiendo un árbol corriendo. O sea, Edward es mucho más rápido que la camioneta. Se la pudiera llevar detrás. ¿Qué hacemos? Hay que matar a ese hombre superpoderoso. Hacerlo pedacitos y quemarlo. Porque pensábamos que los vampiros o sea, la premisa es que los vampiros son inmortales y ahora resulta que sí se pueden matar. Me encanta que el papá le va a la... El papá siempre dice que ¿quieres jugar a béisbol? Juega a béisbol. ¿Quieres ir a la escuela? Ve a la escuela. Ahí están tus amigos enseñándote las nalgas. Vete con ellos. Hay un monstruo allá afuera porque no sales de fiesta. ¿Te quieres ir con tu mamá? Vete, pero te puedes ir mañana. Ahí están sus amigos de preparatoria. Pudiste haber salido con ellos y convivir un poco. Haber tenido más escenas con Anna Kendrick que es carismática y graciosa. Y nosotros protegemos a nuestra familia. Wow. Ya es parte de la familia. Esa es una bienvenida hermosa y bonita. No te preocupes. Ay, ya, que se la coman a la ch... Así nos ahorramos otras tres películas. Ay, Bela, qué linda hablándole a su mamá para explicarle cuando su mamá ni le importa. Su mamá anda en su pedo totalmente. El olor era falso. Yo cuando entré a una panadería. Cuando hay conchas recién hechas. ¿Qué pedo con esto? ¿Dónde te veo? ¿Por qué no le dice ven? Ven para comerte. ¿Por qué no vienes a tu casa? No, ¿por qué no nos vemos en tu viejo estudio de ballet? Él como sabe que ella bailaba ballet. Qué valiente. Pero qué chido que va a salvar a su mamá. Ya llegó Edward. Es un lugar muy indicado para una batalla final. Hizo una buena elección el malo. Le cambió la cara completamente. ¡Auch! Se te va a descalabrar la niña. Por eso no deben de salir con el tóxico. Esto es como cuando una morra normal salía con un cholito en la secundaria y era como morra, no lo hagas. No quieres salir con el vato que se va a pelear con otro cholo por ti. Las niñas que van a llegar a clase de ballet y encuentren de que todo ensangrentado con pedazos de vampiro. No mames, todo se lo están saboreando. Es como cuando agarras un pedacito de pollo Kentucky y sientes la grasita en tus dedos y es como no puedo no morder la receta secreta. Pues ya, hicieron una fogata en medio del estudio de ballet. Acaban de aventar el torso del malo al fuego. Me encanta que le siguen echando leña allá atrás. Se va a armar la carnita asada después de esto. Le va a sacar toda la sangre. Esto está bien raro. Estoy seguro que algunos de ustedes me van a decir comentarios de cosas que venían en el libro y no en la película que van a hacer sentido. Preguntando por el novio cuando pensábamos que la mamá ya se había muerto. Eso es lo primero que preguntó la morra. ¿Qué le pasa? La historia. Te caíste por las escaleras y te saliste por la ventana. Por eso estás aquí. Puedes ir a donde quieras, Eduard. Puedes ir literal a Dubai de un brinco. Entonces, iba a ir al baile de graduación. Yo la cuidaré bien. El papá somos todos nosotros de qué. Neta, güey. O sea, toda la actuación de Bella es de que es como si tuviera un chicle en la papada y no pudiera hablar. Así como mi papá, el señor en silla de ruedas que viste hace como dos meses quiere que cortes con el güey intenso, tóxico. Entonces, en esta película no hay hombres lobos. Eso ya hablaremos cuando veamos la 2 de que literal son lobos. No son hombres lobos, son lobos. Pero bueno, eso ya es para la siguiente parte. ¡Ah! ¡Ya le dio la espalda a sus amigos! El tipo que casi la atropella está bailando alegremente a su alrededor. Hola, Bella. ¿Te acuerdas de nosotros? Nos ignoraste todo el semestre. Hasta los extras se ven incómodos en esta escena. Ya se fueron los demás porque hasta eso se puso incómodo para los extras. Me encanta que ya los dejaron solos. Cada segundo que transcurre envejezco. Cada segundo estoy muriendo. Esto de verdad es muy emo. Tienes 17 y estás de que me estoy muriendo cada segundo que pase. Estoy envejeciendo. Estás lista para que te dé una mordida en el cuello. No es suficiente que tú sí te mueras y yo no. ¿Qué pedo con la cara de estremido que tiene este vato? De verdad parece que se está cagando en este momento. En la pista de valle parece que se está cagando. Es la mala la que se escapó. ¿Pero cómo Edward no puede leer los pensamientos de la vampira? Y aparte porque todos están traumados con vela. O sea, eso es lo que no entiendo yo. Los créditos son muy raros. O sea, los créditos empezaron con la mala sonriendo. ¿What? Ay, amigos, pues este es el final. Estoy feliz de que ya terminó esto. No sé por qué los créditos ponen unos lobos si ni siquiera salieron lobos aquí. Es una película extremadamente incómoda. O sea, neta, me sorprendió que nada se siente como cómodo. Se siente como una película de terror pero para las emociones. No sé, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero bueno, no puedo creer que me aventé esto. Dura dos horas. No mames. Díganme en los comentarios qué película les gustaría que hiciera review. Si les gustaría que invitara a alguien. Digo, ahorita por COVID está un poquito difícil. Pero si les gustaría que tuviera invitados para ver películas, creo que estaría chido. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.